Medellín, todos por la vida. Es una llamada para innovación, que está pidiendo los ciudadanos a nos dar sus ideas, y luego podemos implementar esas ideas. Esto es lo mismo que en Medellín, en el espacio público cooperan en el co-design. ¿Qué tipo de servicios quieren? ¿Qué tipo de actividades quieren en este espacio? Creo que esto es importante para crear un espacio público que los residentes van a utilizar y beneficiarse de. Estoy muy impresionante y especialmente impresionante con el concepto de usar el equipamiento más alto, el diseño más alto, y que puedes hacer un espacio bonito en el área que tiene la necesidad más, en un espacio muy pobre. Para mí es el secreto. Puedes multiplicar la fuerza de un inversión, un multiplicador de fuerza, y ponerlo en el lugar que lo necesita más. Medellín, todos por la vida. 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 Medellín, todos por la vida.